Como equipo itinerante nos sumamos a la acción urgente Amazonia lanzada por la Repan, por el CELAM, por la CLAR. La campaña tiene tres dinámicas, tres acciones. La primera, acción humanitaria. Que la comunidad internacional, las comunidades nacionales puedan apoyar con recursos humanos, materiales y económicos para frenar la pandemia en la Amazonia. La segunda acción es incidencia política. No dejar que nuestros gobiernos se crucen las manos, se crucen los brazos y digan no podemos hacer nada. Y dejar que la pandemia arrase con los pueblos de la Amazonia y además le haga el servicio a los grandes intereses económicos que quieren seguir explotando los recursos naturales de la Amazonia. Los pueblos indígenas son los principales defensores de la Amazonia y defendiendo la Amazonia defienden el mundo. Y creo que hay una tercera línea de acción fundamental que como iglesia tenemos que tener. Control social. Dimensión ética y profética. Para no dejar que la corrupción haga de este planeta mercancía y se aproveche de que los recursos que llegan a través de los estados para los pueblos indígenas sean robados. Creo que en esas tres dimensiones como iglesia, como sociedad civil, como hombres y mujeres en toda la humanidad tenemos que plantarnos para cuidar este órgano vital del planeta que es la Amazonia donde sus principales guardianes son los pueblos indígenas. Y termino para que no perdamos la esperanza con las palabras de nuestro hermano obispo, poeta y profeta Pedro Casaldalio. Cuanto más difíciles son los tiempos, mayor debe ser nuestra esperanza. Y poéticamente en sus poemas él insiste, es madrugada si insistimos un poco. Gracias. 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 Gracias.